Entender el conflicto palestino-israelí no es algo sencillo, pero sin duda irnos a la historia nos da bastante entendimiento. Y es que desde 1948 que se creó el Estado de Israel, los palestinos siempre se han negado a aceptar la existencia del país judío. Pero hubo un año en el que se llevaron a cabo importantes cambios. ¿Me acompañas a ver de qué se trata? En 1967, cuando Egipto, Jordania y Siria firmaron alianzas para atacar al Estado de Israel, el ejército israelí se adelantó ejecutando un ataque preventivo y tras seis días de combate se apoderó de varios territorios, entre ellos la Franja de Gaza. Más desesperados que nunca, humillados y tal vez arrepentidos por no haber declarado su propio estado, los palestinos se eligieron como estrategia el terrorismo. Por aquellos años, un líder palestino comenzó a destacar, pero continuó eligiendo el camino del terrorismo y los más afectados ante esta elección siempre fueron los mismos palestinos. Pues ante este tipo de ataques, el control israelí sobre la Franja de Gaza aumentaba, lo que repercutía en la libertad y en el desarrollo económico de los gazatís, provocando una espiral de daños en el que nadie ganaba. En 1973, Egipto y Siria decidieron volver a atacar al Estado de Israel y el daño en los primeros días fue trágico para el Estado judío. Pero finalmente, el Estado de Israel venció y pocos años después, Egipto ya se encontraba firmando la paz con el Estado de Israel. Quedaba claro que los palestinos ya no eran un tema importante para los países árabes vecinos. Entonces se levantó una rebelión llamada Intifada. Sería inspirador decir que se trataba de una población palestina oprimida que solo lanzaba piedras. Pero a eso le falta mucha verdad, pues también lanzaban bombas Molotov y cometieron atentados terroristas que cobraron cientos de vidas. Cuando la Intifada terminó y la paz parecía estar más cerca que nunca, los atentados terroristas continuaron. Y en marchas de protesta, los palestinos gritaban, Ante tantos atentados terroristas, Shimon Pérez, que intentaba continuar el legado de Isaac Rabin de intercambiar tierras por paz, perdió las elecciones. Y es que la población israelí ya lo único que exigía era seguridad. Así, de este modo, llegó Benjamín Etanyahu al poder en un incendiario 1996. Y aunque existieron otras oportunidades para la paz, en la que diferentes primeros ministros de Israel ofrecieron lo inaudito para ya tener tranquilidad, Yasser Arafat rechazó siempre toda oferta y toda oportunidad. Desde ese entonces y hasta hoy en día, y sobre todo con los recientes atentados terroristas perpetrados por la organización terrorista jamás, tristemente nos alejamos cada vez más de un tratado de paz.